Nuestro querido Luffy, al igual que todos los personajes del mundo del anime shonen que consisten en darse de hostias, tienen algo que se llama power-ups. Básicamente una subida de nivel en sus poderes, pues ya sea mediante otro tipo de ataques, mediante el mismo ataque mejorado, mediante otras maneras. En nuestro caso con Luffy veremos que hay dos variantes de power-ups. Y hoy venimos aquí a analizar cuál considero yo de todos, absolutamente todos los power-ups que tiene nuestro querido Mugiwaran o Luffy, cuál es el mejor de todos en varios sentidos. Buenos días Nakamas, soy el quinto emperador y hoy os traigo ese top, ese análisis, mejor dicho porque no los voy a clasificar, sino que voy a analizar por qué uno en concreto es el mejor, sobre los ya mencionados power-ups de Mugiwaran o Luffy. Ya queda poquito Nakamas, ya queda poquito, ya queda poquito, venga va, vamos aquí ya sacando vídeos ya básicamente solo para quitar el mono de hablar de One Piece, pero Nakamas no queda nada, estamos ya en semana de One Piece. Esta semana hay capítulo, sí. Me gustaría Nakamas que os quedéis hasta el final del vídeo para ver absolutamente todo el análisis de por qué considero que uno en concreto es el mejor power-up, cuáles son todos los power-ups de Luffy porque tal vez os olvidabais de alguno. Y que una vez visto el vídeo pongáis ahí debajo en los comentarios cuál es para vosotros el mejor power-up de nuestro querido capitán. Lo primero Nakamas vamos a hacer mención a todos los power-ups o al menos los más simbólicos porque realmente si cada nuevo ataque que hace Luffy, un Gomu Gomu no Pistol, un Gomu Gomu no Bazooka, Axe y no sé qué, es un power-up, pues bueno, pues no acabamos. Por eso voy a englobarlos en los power-ups más importantes que ha habido que sí que han marcado un antes y un después, no simplemente un ataque nuevo y ya está. Pero antes de empezar Nakamasueli, me encantaría pedirte por favor que si no estás suscrito fuera así de abajo y me ayudes a seguir creciendo con esa suscripción la cual me motiva mucho y ayuda a que siga viendo este clase de vídeos. Para el primer power-up serio de verdad, el primero que marcó un antes y un después, tenemos que irnos ya un poquito lejos en la serie y es que tenemos que irnos hasta Enmi's Lobby, Nakamas. Efectivamente, a pesar de que bueno, durante todo el recorrido de Luffy hasta Enmi's Lobby ha ido desarrollando nuevos ataques, nuevas maneras de derrotar a enemigos como Crocodile mojándose de agua o de sangre para poder golpearlo o con Enel haciendo pues lo de volverse tonto perdido para poder esquivar los ataques, todo eso no lo llamaría power-up, sobre todo porque no lo ha vuelto a tener que utilizar y no es que le hayan hecho más fuerte, sino que le han hecho salir de una situación, pero eso no es un power-up. El primero importante y el que efectivamente marcó un antes y un después es el que fue Enmi's Lobby contra Blueno del CP9, todo el mundo sabemos de qué estamos hablando. El tan icónico GR5 y que para mí sin ninguna duda está, vamos, en un top súper elevado de power-ups porque no solamente fue el primer antes y después incluso más determinante que bastantes power-ups que vienen más adelante, sino porque también fue el primer gran power-up de Luffy, donde de verdad Luffy pasó a un siguiente nivel, donde ya era capaz de plantar cara a villanos que no fue capaz de tan siquiera ni plantar cara apenas 20-30 capítulos atrás. Luffy pudo derrotar a Rob Luchy en grandísima medida gracias al GR secando, sin este power-up hubiera sido imposible. En el mismo arco, un pelín más adelante, teníamos también lo que iba a ser otro antes y después dentro de los power-ups, como es el GR Third, la tercera marcha. Esta la vimos que la estrenó para reventar una puerta, lo que pasa es que no vimos cómo la usó hasta visto ya después en el combate contra Rob Luchy, donde utilizó la segunda y la tercera marcha. Desde luego, en nivel de fuerza, la tercera marcha era muchísimo más fuerte que la segunda, cada una tenía una ventaja. La segunda era mucho más rápida y podía skipar y golpear más rápidamente y más veces, mientras que la tercera marcha era más lenta y más costosa y con un gran efecto secundario como era volverse pequeño. Sin embargo, era mucho más poderosa. Y es curioso porque hasta antes del time-skip, estos dos son todos los power-ups importantes que tuvo Luffy dentro de su aventura. Prácticamente media serie entera solamente tuvo dos power-ups, mientras que después, cuando ya la cosa se empieza a torcer más, hay rivales más poderosos y la necesidad de mejorar es obligatoria, ahí es cuando empiezan a venir más power-ups. Lo primero que tuvimos a la vuelta del time-skip, me gustaría decir que no fue los hackies como pensamos que también, pero el orden en el que se nos presentó, lo primero más importante fueron la mejora de la segunda y tercera marcha, hasta el punto de conseguir revertir los efectos secundarios que esta trae. Esto no es un power-up como tal, sino la mejora de un power-up, pero creo que es importante mencionarlo, porque tras el time-skip, Luffy no se hace pequeño al utilizar la tercera marcha y no sufre tantísimo y puede utilizar de manera mucho más prolongada la segunda marcha. A la vuelta del time-skip, como efectivamente todo el mundo esperábamos, Luffy ya era un crack con los hackies. Bueno, a ver, un crack relativo, ¿no? Hay que ir avanzando un poco para ver que no era tan crack, pero bueno, en Shabaudi parecía Dios. Y es que volvió con todo, volvió con los tres tipos de hackie, armadura, observación y hackie del conquistador, y los tres a un nivel bastante respetable. Tras esto no fue hasta Dressrosa donde vimos un nuevo power-up, un power-up el cual también es bastante icónico y bastante clásico dentro de One Piece y uno de los que más ilusión nos hacía ver, porque cuando Luffy utilizaba este power-up es porque las cosas se ponían muy serias. Estamos hablando de una combinación entre más o menos una tercera marcha, es muy más o menos, porque no es una tercera marcha, y su combinación con el hackie de una manera bastante peculiar. Esto formaba lo que Luffy le llamó la cuarta marcha, el Yard Ford. Pero incluso Luffy, en su afán por querer complicarse la vida, no solamente tiene una cuarta marcha como tiene una segunda y una tercera, sino que dentro de la cuarta había diferentes variables, unas variables que también vimos en un orden cronológico. La Yard Ford clásica, por decirlo de alguna manera, la más principal de todas, es la Bone Man, la cual es la que vimos contra Doflamingo. Y aquí es cuando la fruta de Luffy, la verdadera fruta de Luffy, vimos que empezó a tener cierto sentido y un poco más de fuerza, porque por un lado veíamos ese halo de humo que constantemente acompaña al Yard Ford, el cual veremos que está relacionado con las zoas mitológicas, entre otras. Y también vimos como incluso Doflamingo, un personaje que en ningún momento quiso infravalorar ni subestimar a Luffy, en ese momento al ver lo ridícula que era la cuarta marcha, incluso el propio Doflamingo acabó cayendo en la trampa y acabó riéndose porque él mismo dijo que era ridículo, que como un power-up, como un ataque poderoso podía tener esta forma, una persona, un Luffy gordo que votaba y no podía parar de votar. La verdad que era ridículo un rato, pero bueno, ahora entendemos por qué. Más adelante, en el arco de juego El Cake, descubriríamos los dos siguientes power-ups, es más, tres power-ups más concretamente. El primero de todos fue contra Cracker, el Yard Ford Tankman. A mí, en lo personal, de todos, absolutamente todos los power-ups que tiene Luffy, el que menos me gustó, sin ninguna duda, porque la verdad que es como un Bone Man, pero versión mal y que bueno, sirvió para derrotar a Cracker, efectivamente, pero ni lo hemos vuelto a ver, ni parece especialmente espectacular, ni nada del estilo. Y no creo yo que volvamos a verlo en mucho tiempo. Pero después, ya cuando Luffy de verdad se tuvo que poner aún más serio, cuando estaba dentro del mundo espejo contra el todopoderoso y tan amado por nosotros Katakuri, Luffy tuvo que hacer dos grandes power-ups. El primero de todos, uno que probablemente ya lo conocía de antes, pero no se vio obligado a utilizarlo hasta ese momento, y es el Yard Ford Snakeman. Dentro del abanico de la cuarta marcha es, sin duda, mi favorito. Es un poco el más estético, probablemente el más poderoso de los tres, y desde luego el que ataque es más guay y más espectacular extrae consigo. Pero Katakuri es mucho Katakuri y ese power-up no era suficiente. Luffy tuvo que desarrollar un nuevo power-up, ese sí, no tras el time skip, sino ahí mismo, en ese instante, contra Katakuri haciendo de enemigo y de maestro a la vez. Y este fue la mejora del hacky de observación. Porque una cosa es cuando desarrolló el hacky de observación, y otra cosa, que eso fue en el time skip, y otra cosa fue cuando ya lo llevó al verdadero nivel, a un nivel que hace falta para ser alguien en el nuevo mundo. El hacky de observación avanzado, capaz de ver el futuro. Luffy en este momento se llevó un nuevo power-up. Whole Cake, desde luego, fue una gran preparación para Wano, donde estaba Kaido, que iba a ser un villano terriblemente difícil a batir, e iban a hacer falta power-ups. Y Oda ya nos lo preparó en Whole Cake, con el Tankman, con el Snakeman y con el hacky de observación avanzado. Tras esto, ya llegamos a Wano, con un Luffy aparentemente bastante poderoso, y que parecía que iba a ser capaz de plantar cara a Kaido. Hasta que de repente tuvimos el golpe de realidad, y Kaido, de un solo ataque, se bajó a Luffy. Aquí Luffy ya vio que no iba a ser suficiente, que hacía falta algo más. Y aquí fue cuando nuestro querido Hyogoro de la flor, en Udon, con un Luffy preso, le ayudó a mejorar en lo que hacía falta, el hacky de armadura. Un power-up que desde luego va a ser también altamente determinante. El hacky de armadura avanzado, con el cual es capaz de superar esa coraza del cuerpo de fuera, y golpear y hacer daño por dentro. Algo que iba a ser totalmente necesario para derrotar a Kaido. Aquí, después de haberlo conseguido desarrollar, vino la parte del arco de Wano de Onigashima, donde empezaban ya los vergazos de verdad. Y aquí, en el combate contra Kaido, al igual que contra Katakuri, fue mejorando el de observación, contra Kaido, además de mejorar considerablemente el de armadura también, y emplear a fuego el de observación, también estuvo aprendiendo a utilizar correctamente el hacky del conquistador. No solamente para desmayar a gente o imponer, sino para ser capaz de atacar y golpear con él. Llegando al punto de no tocarse entre hackys del conquistador con Kaido y Luffy, como fue en su momento con Roger y Shirohige. Esos son todos los power-ups hasta de repente, cuando Luffy, pues bueno, de repente, por sorpresa de todos, muere en Onigashima. Muere tras una trampa del CP0 y un ataque reventador de Kaido. Es cuando Luffy muere y cuando la Akuma no Mi de Luffy, la verdadera Akuma no Mi de Luffy, la Ito Ito no Mi modelo, Nika, tiene que hacer lo suyo. Empieza a forzar las pulsaciones del corazón para que Luffy vuelva a revivir. Y veamos lo que es el boom de los power-ups y que veamos toda la verdad de la fruta de Luffy y del origen del propio Luffy. Vemos el famoso GR5, el hasta la fecha último power-up de todos. Con este power-up fue con el que fue capaz de derrotar a Kaido. De hecho, lo hizo relativamente rápido una vez consiguió desarrollarlo. También es verdad que Kaido ya estaba reventadísimo. Después de carrilearse y de tanquearse, hay 40.000 batallas y llevar todo Onigashima volando y todo, pues bueno, Luffy consiguió este power-up espectacular y con esto consiguió derrotar a Kaido una vez por todas y a la vez descubrir toda la verdad sobre la fruta de Luffy. Este es todo el recorrido de power-ups que ha tenido nuestro querido Luffy durante toda la serie, más de 1080 capítulos. Y ahora la pregunta es cuál creo que es el power-up mejor que ha tenido Luffy porque yo creo que un power-up tiene que traer consigo bastantes cosas. Por ejemplo, el Gear Second me parece un power-up increíble aparte de porque fue el primer determinante y un antes y un después en los poderes de Luffy. También es algo muy icónico porque fue el primero y fue algo que todo el mundo recordaremos con cariño. Esa imagen de Luffy poniendo el puño en el suelo, echando vapor y con un tono rojizo siendo capaz de reventar a Blueno, alguien que antes le costaba mucho derrotar. Pues bueno, pues eso lógicamente suma muchos puntos, ¿no? Ese factor nostalgia, ese factor de determinación que tal vez otros power-ups no han sido tan necesarios. Sin embargo, yo tengo una respuesta clarísima en Akamas y para mí, sin ninguna duda e indiscutiblemente, el mejor power-up de todos para Luffy, por bastantes aspectos que ahora desarrollaremos, es el Gear 5. El último Gear, el último power-up también de todos los que hemos visto en nuestro capitán. No solamente por la gran diferencia de poder que otorga Luffy, puesto que a nivel de power-up como tal, power-up es el más chetado de todos, puesto que rompe un poco la barrera del cuerpo de Luffy. Lógicamente también tendrá límites, pero Luffy es infinitamente más libre a nivel corporal, a nivel creatividad, al nivel humor, al nivel todo, de repente tiene un cambio y se le quita esa barrera que Luffy tiene en todos los aspectos. Que de hecho, al final, las otras marchas realmente no dejan de ser como lo mismo, pero en mucha menor medida. Es decir, en ningún momento son cosas diferentes. Todo el rato lo que está haciendo es moldear su cuerpo, ganando más libertad en este. Con la segunda marcha acelera sus pulsaciones y todo su cuerpo. Con la tercera, agranda y rompe los límites de su puño y de su todo y lo hace más grande. Con la cuarta, más de lo mismo. Realmente vemos que todas, lo único que son, es un paso más cerca de estar de la Year 5. La Year 5 es la total libertad de la fruta de Luffy. Y la Year 2 es un poquito más, la tercera un poquito más, la cuarta bastante más, y la quinta es la definitiva. Vemos que no son power-ups diferentes, sino el mismo power-up altamente potenciado. Por esa misma lógica, el Year 5 tiene sentido que sea el mejor power-up de todos, porque es donde llega al sumum de su poder. Pero además, quiero ir más allá de esto. Lógicamente, en tema de fuerza de power-up, es el más grande de todos. Hemos visto que Luffy es capaz de hacer puños del tamaño de Onika Shima, o agarrar rayos, o crear gafas de sol, porque le apetece. Sino que también a nivel mensaje de la obra y de la fruta de Joy Boy. Es decir, la fruta de Ito Ito no Mimo, de la Onika, no es que cambie a Luffy, sino que le hace ser más aún que como es él. Y es que vemos que en el Year 5 Luffy no actúa exactamente igual que en el resto de situaciones. Con el Year 5 Luffy es aún más ridículo, algo que lleva siéndolo toda la serie, pero lo es aún más. Hace cosas más graciosas como lo de los ojos. Vacila a Kaido y lo hace como si fuera literalmente un malo de dibujos animados cutres, en plan de hace... de los años 40. Y sobre todo este power-up lleva por bandera la idea principal de la serie, que son las risas, el hacer el ridículo. Incluso el nombre de la última isla de todas se llama Laugh Tale, el cuento de risas. Y ahora vemos que Luffy con la Year 5 es ridículo, genera risa y él es el primero que se ríe con todo esto. O sea, a nivel mensaje, los demás power-ups no dejan de ser eso, un power-up a la hora de ser más fuerte para conseguir avanzar en la trama y derrotar a un enemigo. Ya sea mediante los hackies o mediante las marchas. Sin embargo, la quinta marcha no es solamente esto, que también, sino que va mucho más allá y es algo así como... como la ideología de One Piece llevada a cabo en un power-up. Entonces me parece darle dos vueltas de tuerca extra a lo que es un power-up en cualquier shonen. Porque es un power-up que no solamente va con fuerza, sino que va con un mensaje, con un mensaje gordísimo, el principal mensaje de la serie, las risas. Por esto mismo, Nakamas pienso que es el mejor power-up que ha tenido hasta la fecha Luffy y que difícilmente será capaz de superarlo. De hecho, yo creo que ya no va a ser superado como tal, sino que probablemente todo lo que consiga ahora Luffy sea como variantes de la Gear 5, pero no va a haber una Gear 6 ni nada del estilo. Me encantaría que vosotros, Nakamas, ahí debajo en los comentarios pusierais si estáis de acuerdo o si no, cuál pensáis que es el mejor power-up de todos y si consideráis que me he saltado a algún power-up importante. Venga, Nakamas, estáis tardando en poner ahí abajo el Luffy Afro. Lo estáis tardando. Espero que hayáis disfrutado del videito, Nakamasueli. Y si es así, pues como siempre, ya sabéis, me encantaría pediros por favor un buen like, y sobre todísimo que os suscribáis al canal si os ha gustado el videito para ayudarme a seguir creciendo y como muestra de que efectivamente os ha gustado este vídeo. No queda nada, Nakamas, para que vuelva a One Piece. Quedan, ¿qué? Dos o tres días, no más. Ya la espera ya está siendo dolorosa, pero ya es esperanzadora porque estamos ya de vuelta. Así que, Nakamas, como haría Luffy en Gear 5, sonreír que no queda nada. Un saludo, Nakamas, y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias!